Sí, por supuesto, señor Andrés, señor Andrés, y usted en esa oportunidad se comunicó con la señora Margaret, ¿cierto? Porque aún no estaba detenida, ¿cierto? Yo me comuniqué con la doctora Margaret Chacón, porque usted... No, 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 es que no le estoy... Usted me prometió, doctor, y usted mismo le dijo que no había... Señor Andrés, espérenme. Señor Andrés, en esta etapa de la vida... Usted no me va a volver a amenazar, señor fiscal. Usted no me va a volver a amenazar. Voy a silenciar el micrófono, señor Andrés, porque no quiero tampoco que se vean interpretado como que estoy... Señor Andrés, me avisa para continuar. Vamos a silenciar el micrófono. No quiero que, como decía, no quiero que esto sea interpretado de que estoy de pronto limitando o cercenando el testimonio del señor Andrés, porque esta no es la idea. Sino que le voy a explicar algo, señor Andrés. En esta etapa de su declaración, el señor fiscal le va a hacer preguntas cerradas. Entonces, preguntas cerradas son un sí o un no. Si usted desea de pronto dar unas explicaciones posteriores, el doctor Luis Enrique tendrá la posibilidad en el redirecto, en esa segunda oportunidad que yo le hablé, de pronto de solicitarle esas explicaciones y allí usted podrá extenderse. Pero en este momento, en este momento, denme un minuto, responda simplemente un sí o un no. ¿Estamos? Ya, déjeme este... Voy a... Perdón. ¿No me llamo Diana? ¿Alguien que lo tiene escaneado para como proyectarlo? Ya no lo encuentro, convitado. Listo. Ahora puede encender el micrófono, señor Andrés, que... Listo. Ya puede encender el micrófono, señor Andrés. ¿No queríamos escuchar? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. ¿Puedo continuar, honorable señora jueza? Claro que sí, doctor. Eh, señor Andrés, solamente quiero que me responda sí o no, simplemente eso. Eh, usted se comunicó con la señora Margaret, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Bueno, de eso se trata. Y en esa comunicación con la señora Margaret le dijo que se presente ante las autoridades, ¿cierto? Inclusive lloró, ¿cierto? ¿Ofecioso, señoría? ¿Sustente, doctor? Pregunta sugestiva y no está cumpliendo las reglas que usted fijó. Ya estamos en el contenido de eso y usted lo fijó las reglas y es sugestiva. Señoría, creo que se le olvida al abogado las técnicas del sistema. Es contra interrogatorio. Es contra interrogatorio. Sugestiva, de control, repetitiva, reiterativa, cerradas, en fin. ¿Listo? Sí, doctor. La pregunta es de contenido. No, doctor, permitiré la pregunta. Adelante, señor fiscal. Y usted le dijo que se presenta a las autoridades que nada le iba a pasar porque usted ya estaba respondiendo por los hechos, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, muy bien. Como ahora. Perfecto. Vamos ahora a otro tema, señor Andrés, tranquilo. Muchas gracias. Señor Andrés. Sí, doctor. Usted viajó con la señora Margareli Secha Conzúñiga a Cartagena, ¿cierto? Sí. Y en Cartagena la pasaron bien, ¿cierto? Sí. Muy bien. Señor Andrés, usted viajó desde el 7 de mayo al 10 de mayo, ¿cierto? Sí. Estuvieron en Cartagena, ¿cierto? Para esa fecha, del 7 al 10 de mayo, ¿cierto? Sí. Me estoy refiriendo a usted y a Margareli. Y también, señor Andrés, usted estuvo en compañía del señor Ramón Emilio Pérez Ollo, ¿cierto? Sí. Y también en compañía de otra persona, ¿cierto? Sí. Recuerde que está bajo la gravedad del juramento. Y esa otra persona se identificó como Francisco Luis Corragaleano, ¿cierto? Pues, yo no estaba en compañía con él. No se encontraron. Ah, se encontraron. No, no, no. Solamente respóndame lo que le estoy preguntando. Nada más. No me interesa saber nada más de usted. Muy bien. Señor Andrés, voy a retrotraer su memoria para el sitio donde se quedaron en Cartagena. Ustedes se quedaron en Cartagena por la droguería inglesa, ¿cierto? Por eso, señor, ¿cierto? No, doctor. Ah, bueno, explíqueme, ¿por dónde se quedó? Como a cinco cuadras de la droguería inglesa. Ah, cinco cuadras. Sí, es que le estoy diciendo es por ese sector, no le estoy diciendo en la droguería inglesa. El sector que usted se refiere, doctor Burgos, es un sector prácticamente pequeño. Perfecto, gracias por su aclaración, señor Andrés. Señor Andrés, usted ya se movilizaba en una camioneta TX, ¿cierto? Sí. De propiedad de la señora Margaret, ¿cierto? Sí. Inclusive, Francisco Luis Correa Galano estuvo en la camioneta. No siempre, sino ocasionalmente, ¿cierto? Objeción. Sustente, doctor. Su señoría, ese tema en particular no se trajo a colación. Se trajeron a colación en otros temas. No el tema de con quién se reunían. Ese fue un tema que no se trajo a casa. Señoría, hace parte del tema directo, señoría. Perdón, doctor. ¿Cómo? Hace parte del tema directo del viaje entre Cartagena del 7 y 10 de mayo. No me estoy saliendo de esa. Y tengo que hacer preguntas. Estoy en el contra, su señoría. Sí. Igual, doctor Luis Enrique, acuérdese que el testigo también habló del tema. El señor fiscal no solamente debe hacer su contrainterrobatorio en razón a las preguntas que usted hizo, sino también en razón a las respuestas, tanto que yo en el directo como en que está dando a caer en el contrainterrogatorio. Entonces, ¿la permitiré? Gracias. Conteste, señor Andrés. También se reunió el señor Francisco Luis ocasionalmente en la camioneta, ¿cierto? Sí. Perdón, no le escuché. Voz alta. No nos reunía con él en la camioneta. Nos encontramos en lugares. Pero venga, venga. Ah, ya, perfecto. Está cambiando la versión. Acaba de decir que sí y ahora que no. Ojo que está bajo la gravedad del juramento, señor Andrés. A pesar de que esté condenado, puede obtener ciertas repercusiones penales. Muy bien. Señor Andrés. Me está amenazando, como lo hizo la fiscalía, doctor Burgos. Señorías. Usted tampoco me amenaza a mí, señor. Vamos a hacer una cosa. Doctor Burgos, usted es un fiscal que ejerce el derecho sin ética moral. Gracias, señor Andrés. Señor Andrés, vamos a guardar silencio. Por favor, nuevamente voy a... Dejamos las constancias respectivas, honorable señora jueza, del trato que está teniendo el testigo. Sí, fuerte y claro, su señoría. O mejor, señor Ramón, usted está detenido en cómbita, ¿cierto? Sí, señor. Aquí hay una dinámica, o sea, tú ya tienes amplio conocimiento en esto, ya. Antes fuiste también privado, condenado y nuevamente hoy estás condenado. Simplemente la respuesta, sí o no, y vamos terminando el contrainterrogatorio de manera rápida. ¿Perfecto? Sí, señor. Gracias, señor Ramón. Señor Ramón, usted está detenido en cómbita, ¿cierto? Sí, señor. Y está condenado por los hechos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ¿cierto? Sí, señor. Hechos sucedidos el 10 de mayo en Cartagena, ¿cierto? Sí, señor. Donde tú participaste directamente con tu hermano, ¿cierto? Por eso están condenados. ¿Cómo, cómo, cómo? Donde tú participaste directamente con tu hermano, por eso está condenado, ¿cierto? Sí, señor. Tanto su hermano como usted ya se encuentran condenados, ¿cierto? Sí. Muy bien. Usted llegó en compañía de Margaret y de Andrés Felipe a Cartagena, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. En Cartagena se instalaron aproximadamente de entre el 7 al 10 de mayo, ¿cierto? Sí, señor. Usted indicó algo aquí súper importante, o mejor, para la versión distinta de su hermano Andrés. Ustedes primero planearon llegar a Barranquilla, ¿cierto? Sí, señor. Señor, eso tenía conocimiento Andrés, ¿cierto? Íbamos a llegar allá a la casa de Margaret a felicitar a los papás de Margaret, pero como yo tenía que viajar a Cartagena, él salió conmigo también para Cartagena y a celebrar el Día de Madres a Margaret en Cartagena, ya que la mamá de Margaret se encuentra enferma. Ahí nomás, muchas gracias, eso no me interesa. Muy bien, usted también indicó que tiene una relación, en este caso, que Margaret es su cuñada, ¿cierto? Sí, señor. Usted también recuerda que al momento de su captura, conjuntamente con Andrés Felipe Pérez Hoyos, se reunió con el fiscal y el investigador, ¿cierto? Sí. En una sala, y el señor Andrés llamó a la señora Margaret, ¿cierto? Llamó delante nuestra, ¿cierto? Sí. Muy bien, en esa llamada, como se pudo escuchar, dijo que se presenta a las autoridades, que no le iba a pasar nada porque ellos ya estaban capturados, ¿cierto? O sea, usted... No, tranquilo que yo le respondo. El señor fiscal se refiere a que nos dio el 50% si nos capturaba a la señora Margaret Chacol. Ah, perfecto. Ya. Usted habló con ella. Perfecto, sí. Muy bien. Y yo le preguntara que ya estaba todo bien. Sí, que el afán era, pues, no perjudicarla a ella, ¿cierto? Así fue, así lo perjudicó. Pero la perjudicó a otro. No, la perjudiqué no, es mi trabajo. Por eso hoy está aquí. No es un trabajo. Usted es una persona que no ejerce el derecho como debe ejércer. Eso, igual que su hermano lo ha manifestado. Muy bien. Sí, claro. Tranquilo. Bueno. Voy a continuar tu señoría. Continúe. Andrés. Usted. Ramón. Este es Ramón. Ramón. Sí, 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 sí. Ramón, usted compartió, se reunió con Andrés Felipe, Margaret y Francisco Luis Corragaleano, ¿cierto? Comemos juntos en un restaurante. Sí, muy bien. Usted se instaló en Cartagena, cerca a la droguería inglesa, ¿cierto? Están así que ni saben en que usted me instale yo. Cércalo a la droguería inglesa en muchos hoteles. No, por eso, cércale, estoy diciendo. Y se diría que el testigo se limita a responder lo que... Sí, es que yo... Yo no me quedé cerquita a la droguería inglesa. No me quedé, me quedé en él. Por el secretario de Cartagena, ¿cierto? En el hotel me le quedé yo. No se refiere a la droguería inglesa. Respóndale simplemente que no. Listo. No le están viendo mayores explicaciones y listo. ¿Ok? Perfecto. Una respuesta cerrada, sí o no. Así responda. Se quedó cerca el sector de Boca Grande, ¿cierto? O en el sector de Boca Grande, para hacerse la más amplia. Sí, Boca Grande es muy grande. Sí, ya, no. Es que, o sea... Sí o no, se quedó en el sector de Boca Grande. Boca Grande sí me quedé. No junto a la iglesia de Boquería inglesa. Eso. Y no se ponga bravo, señor Ramón. Tranquilo. No, es que yo me pongo bravo cuando lees la puta gana a todos los que a mí ya no... Señor, señor, señor... Dejamos constancia otra vez del comportamiento decoroso y amenazante, desafiante del señor Ramón, su señoría. Sí, doctora, la representación de víctimas, si apoya una moción, no es necesario hacer ese tipo de situaciones y no viene al lugar. Simplemente, pues, que conteste lo que considere y ya, pero no es necesario hacer esto. Señor Ramón, bueno, nuevamente, quiero dejar algo claro, señor Ramón. Nuevamente le recuerdo, usted es el que está siendo interrogado, responde de manera clara y concreta lo que el señor fiscal está preguntando. Si él le pregunta, modo de ejemplo, si usted comió en un restaurante de aquí de Cartagena llamado, no sé, Don Pepito, simplemente responde sí o no. Nada más, no hay que dar mayores explicaciones. Si el señor defensor quiere que usted de esas explicaciones, él lo hará en el redirecto. Nuevamente, le repito también, la función del doctor Burgo dentro de esta diligencia como fiscal es atacar a los testigos de la defensa como la defensa atacó a sus testigos en su momento. Entonces, son cuestiones de errores. No se moleste. Le agradezco que, por favor, se dirija al doctor Burgo con el mayor de los respetos, así como se dirigió al señor defensor, así como se va a dirigir a mí, porque aquí estamos en una audiencia. Entonces, ni el doctor Burgo le ha faltado respeto a usted, ni usted se lo puede faltar a él. Porque si no, lamentablemente voy a tener la obligación de terminar su declaración y usted no va a poder decir lo que quiere decir en esta diligencia. ¿Estamos? Por favor, encienda su micrófono.